El día de hoy vamos a conocer un poco más acerca del dengue. El dengue es una enfermedad cuyos síntomas son fiebre alta, manchas rojas en la piel, dolor muscular y articular, náuseas y vómitos, dolor de cabeza y dolor atrás de los ojos. ¿Y cómo se transmite el dengue? El dengue es transmitido por las hembras del mosquito Aedes aegypti, las cuales se infectan al picar a una persona enferma con dengue. Esa persona ya había sido previamente picada por otro mosquito de la misma especie. Y luego el mosquito ya infectado va y pica a una persona sana y esa persona que estaba sana se enferma con dengue. ¿Y cómo podemos reconocer al mosquito transmisor del dengue? Bueno, el mosquito Aedes aegypti es un mosquito de color negro que suele tener manchas blancas o aros de color blanco a lo largo de todo su cuerpo. ¿Y cómo es el ciclo de vida de este mosquito? Como podemos ver, el mosquito necesita de agua para poder poner sus huevos. Luego de esos huevos van a nacer las larvas. Esas larvas luego se van a transformar en pupa, de la cual luego va a emerger el mosquito Aedes aegypti. Acá podemos ver a los mosquitos poniendo los huevos en el agua. Y podemos ver también bien en detalle cómo son los huevos. De esos huevos luego van a nacer las larvas que podemos ver a continuación. Y esas larvas se van a transformar en pupa, ¿sí? Dentro de la cual la larva va a comenzar a transformarse en mosquito. Y acá podemos ver ya el mosquito saliendo de dentro de la pupa. Como bien dijimos, el mosquito necesita de depósitos de agua donde poder poner sus huevos. En este caso vamos a ver algunos ejemplos como baldes, latas, botellas, palas, tambores. Y es muy importante dar vuelta, ¿sí? Todos estos recipientes boca abajo para que no quede el agua acumulada. También es importante sacar el agua de los portamacetas y en lo posible rellenarlos con arena. También cambiar el agua del bebedero de las mascotas todos los días. Tapar los tanques de agua y colocarles un mosquitero. Limpiar las canaletas de los techos para evitar que se acumule el agua. Limpiar y cepillar rejillas de desagües. Y limpiar y desmalezar patios y jardines. Otra de las prevenciones que podemos tomar contra la picadura del mosquito son Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Proteger cunas y cochecitos de bebé con telas mosquiteras. Y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales. Recuerden que este mosquito suele picar más entre los horarios de la mañana y al atardecer. Todos juntos podemos prevenir el dengue.